En Brusoni, bueno, le vamos a ofrecer, mostrar los precios que tenemos, distintas variedades, lo que son regalitos, espumantes, sidras, regalitos, y bueno. Vamos a ir viendo, a ver. Sí, sí. Arrancamos algo así en 270, que es un vino casaraujo, que viene con una copita ya armada con el papelito, con el moñito. Tenemos también lo que es con maderas también, algo en estuche, que son dos espumantes, algo así en fresita también, en 320 pesos, también que son, todos vienen con una copa, ¿no? Después tenemos ya lo que es un vino, un alambrado también, en 615 pesos, en Malvé, que también viene con su gasito. Eso puede ser un regalo. Sí, sí, estos son diferentes tipos de regalos que van variando los precios, que arrancamos así, como dijimos, en 270. Y para la mesa navideña, ¿qué es lo que más se piden? Porque vemos packs aquí. Sí, sí, o sea, esto ya vendría a ser como una previa, que los chicos arrancan siempre, son combos así de, por ejemplo, en este caso de 1008, con dos coca, dos vasitos y una bolsa de hielo. Esto así vale 390 pesos. Después son diferentes variedades, tenemos lo que es gancia también, con vasito, todos vienen con una bolsa de hielo, ¿no? En 300 pesos. Por eso los chicos piden vodka, que les gusta también, que vienen con speed, dos vasos, con hielo también, en 345. ¿Y para la cena, cerveza, lo más pedido? Sí, sí, se pide cerveza. También tenemos lo que es la tita, cerveza retornable, también. Otro que se vende también, que es el que más lleva a la gente, es el combo de branca, que es un branca de 750 con dos coca de 2 litros y medio, hielo y vaso, 490 pesos. Y para el brindis, ¿qué podemos mencionar en cuanto al brindis? Tenemos lo que es promoción en champán, que arrancamos desde 80 pesos, que puede ser un 900, así, en 80 pesos, un extra dulce. Tenemos también lo que son promociones también de champán, hay muchas promociones, un lópez extra brut en 2 por 300, puede ser también un abarro correa, que a la gente le gusta mucho, en 200 pesos. Tenemos lo que es nieto, 290, y tiene 50 la segunda unidad. Tiene también lo que es sal e intentan bien, que se lleva mucho. Y si no, también para los que no toman mucho en botellas grandes, tenemos lo que es champán, los chiquitos. Y bueno, después ya nos vamos a la sidra, que es la sidra que más se vende. Adicional. Claro, es 1888, muy linda sidra, muy, qué sé, lo pide mucho la gente, en 150 pesos. Tenemos también lo que es la sidra real, en 55 pesos. Esta es la de 750, esta ya es más grande, esta es 900, que sale 70 pesos. Tenemos lo que es ananafis también, en 85 pesos. Gracias.